Durante la celebración del 31º Congreso Seccional Extraordinario de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca afirmó que la educación es la base de su administración para recuperar la grandeza de Tamaulipas de la mano del Magisterio. No tengo la menor duda, los maestros tamulipecos son protagonistas del cambio en el Estado, un cambio de actitud, un cambio de visión, donde todos hemos entendido que la única manera de sacar a nuestro Estado es trabajando juntos, sociedad y gobierno. El mandatario estatal subrayó que una sociedad que respeta y escucha a sus maestros es una sociedad destinada a ser cada vez mejor. Por su parte, Rigoberto Guevara Vásquez, secretario general de la Sección 30 del CENTE, reconoció al gobernador tamulipeco por su compromiso con la educación y con el gremio magisterial, a quienes ha brindado preparación, capacitación, profesionalización e infraestructura. Durante los trabajos del Congreso seccional de la Sección 30 del CENTE, se realizaron mesas de trabajo y se eligieron a los delegados que participarán en el VII Congreso Nacional Extraordinario a celebrarse en Puerto Vallarta, Jalisco, del 12 al 15 de febrero del presente año.